¿Qué tal? Buenos días. Vamos a presentar este cachorrito, propiedad del señor Alberto Emanuel Díaz, Mercado. Me dio el nombre de... De Rufus, parece que sí es Rufus. Bueno, Rufus parece que se llama el cachorrito, no lo encontré ahorita. Tiene un mes y medio el cachorrito. Y fue el que escogió de las fotos que le mandamos. Es carbonado, las manitas negras, las patitas negras, máscara negra. Su rayita en el pecho. Es hijo de un perro que se llama Genaro. El perro mide 74 a la cruz, 40 kilos. Es un perro muy grande, esperamos que este cachorro crezca en esa altura. De muy buen color y muy buen tamaño va a quedar este perro. Su carácter de estos cachorros es fuerte. Son perros muy protectores. Son perros muy territoriales que van a defender a la familia. Mucho carácter. Ahorita el cachorrito es muy chiquito, es un bebé. Poco a poquito van a ir creciendo. Ahorita duplican su tamaño muy rápido. Y su comportamiento también va cambiando bastante. Vamos a hacer un video cada ocho días. Y van a ir viendo el comportamiento de los cachorros y el crecimiento de los mismos. Cómo cambian en ocho días tan rápido. También suelen cambiar un poquito de color. No mucho, pero sí cambia. Pero este es rufus. Muy bonito color. Y seguiremos haciendo un video cada ocho días para que las personas que nos los apartan, las personas que nos favorecen con su confianza, vayan viendo el crecimiento de su cachorro, vayan viendo que su cachorro está bien. Ya los cachorros están vacunados, están desparasitados y los atendemos con mucho esmero. Todos los días les ponemos mucho cuidado. Los estamos viendo que estén bien, que no estén tristes. Si se ponen tristes, luego los ve el veterinario. Les ponemos mucho cuidado para que sus cachorros crezcan sanos y fuertes. Nos vemos de aquí ocho días.